Bien, un saludo para todos ustedes. Estamos ubicados acá de Puerto Paquera. Estamos aquí en la terminal de ferry, en la rampa propiamente, donde ha ocurrido este incidente este día, que ha interrumpido el servicio de ferry entre Punta Arenas, Paquera y viceversa, cuando el ferry Tambor 3 colisionó con esta rampa. Ya llegó personal acá, la división marítima portuaria, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Decía Don Verde Jiménez que también venía gente de la división de puentes a ver este asunto acá, en Puerto Paquera, con respecto a esta rampa y los daños que ha sufrido con respecto a esta colisión sucedida en la mañana, a eso a las 10.34 de la mañana. Estamos en directo acá desde Puerto Paquera. Indicarles también que el ferry Tambor 3 sí pudo atracar en Playa Naranjo. Hace unos minutos ha atracado el ferry Tambor 3. De acuerdo a la información que tenemos, se ha confirmado ya hace minutos que sí pudo atracar en Playa Naranjo el ferry Tambor 3, que fue el que venía para acá y que colisionó con esta estructura acá, la rampa de Puerto Paquera. Aquí también está un bajó, que este bajó lo había mandado a Navidad Tambor, ¿verdad? Efectivamente, para movilizar los módulos esos que fueron golpeados, que fueron dos y que fueron movilizados para que los pudieran sacar para que no cayeran al agua. Esto fue lo que se conoció. Entonces, ahí están los módulos, efectivamente, lo que ustedes están viendo por ahí. Estos fueron los que, ¿cómo se llaman estos módulos o cómo se llaman el nombre de estos, de bloques? Panel de piso. Panel de piso. Panel de piso. Este. Eso sí, exactamente, esos que se cerraron allá. Panel de piso. Ustedes son de la dirección de puentes, ¿verdad? Nosotros somos de la dirección de puentes. De puentes. ¿Qué se habló acá interno? ¿Qué se va a hacer o qué ha pasado? ¿Qué se va a dar? Está en el sector, en la parte estructural del Duque de Alba y las piezas que hay que ir a buscar a las bodegas del Moco. Páneles de piso, ¿verdad? Páneles de piso. Ok, y también está dañado un poco el Duque de Alba por aquel sector, pareciera, ¿verdad? Sí, están todos. Eso se llama falla por cortante. Falla por cortante. Ok. ¿Todavía no se decidirán entonces? No, todavía no se decidirán. ¿No se sabe? Hay discusiones a ver qué se puede hacer. Ok, bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la información. Bueno, vamos a seguir por acá con la información para todos ustedes. Entonces, son paneles de piso del puente. Son dos. Anteriormente, Navidad Tambor, pues, mandó acá un guajob que los pudo sacar, donde estaban ubicados para evitar que cayeran al agua. Repetimos, el ferry Tambor 3 se pudo atracar en Playa Naranjo, la información que nos han brindado hace pocos minutos. Y, efectivamente, fue importante sacar los paneles de piso porque, como ven ustedes, la maría ya va subiendo, ¿verdad? Ya está subiendo. Y, entonces, en ese aspecto, sí, en ese aspecto, sí, era importante, pues, sacarlos, como efectivamente se hizo. Ahí lo vemos, ¿verdad? Los paneles de piso, que fueron dos los que fueron, este, pues, desprendidos en esa colisión de la mañana del ferry Tambor 3, cuando a eso de las 10.34 de la mañana fue la colisión que se produjo acá en Puerto Paquera. Bueno, entonces, ya, como vemos, la maría está llegando acá, ¿verdad? Y vamos a ver qué va a decir la gente del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Están haciendo valoraciones acá en la terminal para ver el nivel o los alcances de los daños y, efectivamente, ver qué decisión se toma. Seguimos con todos ustedes. Bueno, ha habido mucha desinformación en redes sociales, ¿verdad? Es importante, por eso, tener una fuente confiable para poder decir qué está pasando y qué se va a hacer acá con relación al servicio de ferry entre Punta Arenas, Paquera y viceversa. Vamos a ver qué decide. ¿Qué se decide? Un saludo para todos ahí. Vamos a ver, entonces, repetimos, el ferry Tambor 3 se ha podido atracar en Playa Naranjo. Se ha podido atracar en Playa Naranjo, aunque por allá el servicio está muy saturado, ¿verdad? La rampa. Entonces, ya dos ferres de Pederanjo trabajando, dos de Paquera, sería un poco complicado, ¿verdad? No sé qué va a pasar, pero vamos a esperar a ver qué deciden por acá los funcionarios de la División Marítimo Portuaria y de Dirección de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes con respecto a esta situación presentada este día en Puerto Paquera, que esperamos que, ojalá, se pueda solventar lo más pronto posible por la afectación que hay de servicio máximo en un momento tan complicado como es con el cierre del puente sobre el río Tempisca y el Puente de la Amistad. Así que vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Tenemos una tarde bastante nublada. Hay pronósticos de lluvia para la parte norte y Caribe de Costa Rica, pero por aquí pareciera que tiene ganas como de llover, ¿verdad? Con suerte nos llevamos un poquito de agua, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa entonces. Bueno, vamos a ver. Entonces ya ahí se retiran funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para hacer una evaluación a ver qué se va a decidir con respecto a esto que ha pasado el día de hoy. También indicarles que Transportes Coban nos ha comunicado de que de manera provisional van a viajar hacia Playa Naranjo. Pero esto gracias a que de parte del tránsito hay autorización debido a la emergencia para que puedan usar esa vía únicamente sin desviarse. O sea, sería Cobano, Paquera y Playa Naranjo y viceversa, ¿verdad? Nada más. Y esto mientras dure esta emergencia es lo que nos dijo anteriormente en la entrevista que hicimos con funcionario de la policía de tránsito acá en Puerto Paquera. Bueno, seguimos acá entonces. Ya como ustedes ven, Puerto Paquera bastante vacío. Voy a ver si Cristian, el colega Cristian, me dice algo. Cristian, voy a ver si puedo hablar con Cristian. Cristian. Recuérdeme el apellido soy yo porque no se me acuerdo. Ah, Cristian Campos de Ostalo, colega de OPA TV, Canal 38. Bueno, hágase para acá para escucharlo bien porque estoy sin micrófono. Cristian, bueno, sé que estaba por ahí hace poquito. Bueno, ¿qué se habló sobre ese tema? Bueno, saludos también a todas las personas de Península Informa. No, mi Península Noticias. Mi Península Noticias. Mi Prensa. Mi Prensa Noticias, sí. De tantos años, ¿cuántos, Franklin? Mi Prensa cumple 15 años, ahora en enero cumplió 15 años. Mi Prensa CR.com, juntos somos más. Bueno, entonces la felicitación por ese esfuerzo informativo en esta área tan importante del país, ¿verdad? No solamente la Península. Y sí, la noticia que la dio a conocer ustedes casualmente fue primicia y nos movilizó a todos los medios de comunicación en relación al golpe que se generó en el puerto de Paquera, justamente al arribo, al atraque de una de las unidades de Naira Tambor. Tambor 3. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, el golpe en los duques de Alba, que son estas dos estructuras, que son las que sostienen básicamente la operatividad cuando un barco, cuando un ferry va a atracar o va a desembarcar. Hemos estado de cerca con ingenieros, vienen ingenieros, Franklin, para que tengan la información, sí. Vienen de la División Marítima Portuaria, de Puentes del MOP y además ingenieros civiles. Entonces, no es una inspección poca, sino que sí es importante. Y pues, vamos a ver, lo que están haciendo es una primera inspección ocular. Decir cuánto tiempo, qué se va a hacer, es preliminar. Pero para eso es que tienen que empezar a hacer esas inspecciones, valoraciones, ver, por ejemplo, en marea baja. Ahorita estamos en marea alta, hacer una inspección en marea baja. Y pues, evidentemente, tener todos los aspectos y todos los datos para poder tomar decisiones. Sí, bueno, fue importante el trabajo que hizo Naviera Tambor con un bajó de sacar los paneles de piso, ¿verdad? Porque estaban inclinados, se podían caer al fondo, ¿verdad? Y lo sacaron y lo pusieron ahí sobre el resto del puente. Esos mismos. Exactamente, para tener una mayor seguridad. Bueno, Cristian, muchas gracias y vamos a ver qué pasa por ahí. Entonces, con respecto a lo que está valorando el Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Hablábamos con Cristian Lostalo, Campo Lostalo de OPA. Bueno, vamos a ver entonces. Aquí están los paneles de piso, ¿verdad? Que son esos dos que están por ahí, que miden aproximadamente unos tres metros, según indican por ahí. Los dos que habían quedado inclinados ahí, que ya se pueden ir al fondo del mar en este momento, pero que fueron sacados con un bajó que consiguió la empresa Naviera Tambor. Así que ahí están, sobre el piso del puente, ¿verdad? El puente o la rampa de esta estructura que están valorando por acá. Bueno, aquí, como bien decía Cristian, aquí hay personal de la División Marítimo Portuaria, ingenieros de esta división y también personal de la División de Puentes del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. En todo caso, valorando esto y haciendo una primera inspección para ver qué dictamen se da y en base a eso, cuál es la acción que van a tomar o qué van a realizar para ver qué se puede hacer con esto. Lo decimos así porque en redes han dado mucha especulación, ¿verdad? Sin embargo, de manera oficial todavía no hay nada de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Ya no se ha comunicado nada. Entonces, por esa razón es bueno que ustedes sigan la información de manera fidedigna. Sí podemos confirmar que el Ferry Tambor 3 ha atracado en Playa Naranjo. Sí ha atracado y entonces eso sí es importante que ustedes lo puedan tener como verificada esa información. Vamos a dar tiempo a ver qué información podemos tener de parte del MOP en esta... ¿Ya saben entonces? ¿Kirsten, ya saben? Entonces no hubo volumen blanco. No se sabe. ¿Qué va a pasar? Van a empezar a tomar decisiones, valorar y empezar a hacer... ¿Quién es el jefe máximo ahí para ver quién? Don Bernie Jiménez es el primero que vaya de Lentes. Bueno, vamos a ver porque sí lo hablamos anteriormente, pero ya se nos estaba... Vamos a ver si podemos hablar entonces. Don Bernie, me regalan un par de minutos nada más. Para mi prensa CR.com, estamos en vivo. Don Bernie Jiménez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? El director de División Marítimo Portuario y Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOP. Don Bernie, bueno, ya vino usted al sitio, ¿verdad? A observar todo lo que ha pasado. ¿Qué sigue ahora? ¿Qué pudieron ver por acá? Bueno, ya los ingenieros hicieron una valoración preliminar de los daños ocasionados. Se van a hacer un informe para ver, en fin, poner en conocimiento a nuestros superiores. La operación del ferry definitivamente se ha ido a suspender por bastante tiempo. Esa palabra es preocupante, bastante tiempo. ¿A cuánto se refiere? No sabría decirle, señor, que los pilotes del Duque están completamente... Yo no puedo arriesgar la vida de las personas. ¿Serán días? No. ¿Semanas? No. ¿Meses? ¿Meses? Como mínimo. Entonces, don Bernie, ¿qué solución alterna podría presentar el MOP en este caso? Tenemos que sentarnos a valorar las posibilidades, pero este puerto, así como está, con la inestabilidad que se manejan esos pilotes, ese Duque no es una forma segura para atracar. Por ahí se escuchaba una versión extraoficial del servicio de lanchas, pero eso no está confirmado por el MOP. No, no, no. ¿Verdad que no hay nada oficial? Nada oficial, no se ha hablado, no se estaban saliendo unas noticias. Oye, rarísimo, rarísimo, porque una, que el presidente de la República autorizó cuatro viajes en ambos sentidos, luego que el presidente de la República suspendió el servicio porque en realidad se oponía a las lanchas. Pero esa información es completamente falsa. Nosotros no hemos tenido comunicación con nadie todavía, no hemos hablado con nadie. El servicio de cabotaje soy yo el que lo autoriza en este país. Exactamente. Y yo no he ni siquiera ni autorizado ni delegado nada, nadie me lo ha pedido nada. Es que estamos en temas preliminares para ver el servicio del ferry, ¿verdad? Ve, Cristian, que es importante los medios de comunicación, que somos serios, consultamos, en vez de esas páginas de Facebook que por real inclusividad tiran información que es falsa y que llevan a la gente a confundirse, ¿verdad? Es importante confirmar con las fuentes confiables, como estamos en este momento con el señor Don Berne Jiménez. Muchas gracias. Y bueno, esperamos que haya soluciones pronto y ahí nos comunicaremos a ver qué información va fluyendo mañana y estos días, ¿verdad? Con respecto a esta situación de Puerto Paquera. Es importante decirlo que yo voy a suspender la operación por un tema de seguridad marítima. No puedo exponer a las personas, no puedo exponer a los vehículos. De ahí, lamentablemente hubo un accidente, eso pasa, ¿verdad? Y ahora hay que ver cómo se va a hacer para reparar esto. Tenemos que ver el tema de todo el... Cómo se dio el incidente, tenemos que hacer un levantamiento del incidente marítimo y hay que ver los seguros de la embarcación, ¿verdad? Porque en estos momentos el MOP no tiene dinero para reemplazar ese duque. Entonces, Dey, teníamos que acudir a los seguros que tenía la empresa, que sabemos que los tiene, están al día, eso yo lo tengo muy claro. Pero, Dey, sabemos que las aseguradoras son bastante estrictas en todos estos temas, ¿verdad? Como usted dice, efectivamente, bueno, fueron dos paneles de piso que se removieron y la parte frontal de la rampa, pero también los duques de Alba, que usted apela a la seguridad. No solo son los paneles, ya la estructural... Lo que uno ve visualmente, ¿verdad? La estructural en puentes, ya los vio, están dañados prácticamente todos. Dice que no hay ninguno que se pueda rescatar ahorita. ¿Por qué? Porque por debajo se pandearon. Entonces, ninguno está rescatable. Es una pérdida total en puentes en este momento. Se toma la decisión, entonces, de suspender el servicio. Correcto. ¿Por seguridad? Por seguridad de los usuarios. Don Verde, muchísimas gracias por la información de verdad de rendernos en esta oportunidad por acá. Muchas gracias. ¿Qué va bien? Hasta luego. Bueno, así comenzamos con Don Verde. Entonces, seguí esta información para todos ustedes. Hemos transmitido acá el deporte Paquera, así que agradecemos para todos ustedes. Entonces, el servicio de ferry queda suspendido de manera, bueno, permanente hasta nuevo aviso, ¿verdad? Y pareciera que va a ser por varias veces, de acuerdo a la información que nos ha dado Don Verde Jiménez, que es el director de la División Marítimo Portuaria del MOP. Y el tema de la lancha que se ha mencionado, que sí va a dar y que no sé qué, dice Don Verde que es totalmente mentira, que él, que es el que utiliza eso, no ha hablado del tema con nadie todavía. Así que, para que vean ustedes el nivel de desinformación, que hay en algunas páginas de Facebook, a veces que, a veces la gente, por correr con una información, tira información que es falsa y genera un montón de cosas que realmente son preocupantes. Por eso, mejor, nosotros preferimos en mi prensa esperar un poquito más, confirmar la información para poder dar información a ustedes, Fideína, como debe ser, porque ustedes merecen nuestro respeto. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Información desde Puerto Paquera, aquí a través de mi prensa, CR.com. Juntos, somos más.